Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura en Nicaragua ha iniciado el año 2024 con un asalto directo a líderes católicos, sumiendo al país en una profunda crisis. El Ministerio de Interior, ahora controlado por el régimen orteguista, ha encarcelado a un obispo, tres sacerdotes y tres seminaristas, quienes permanecen en una desaparición forzada sin que se hayan presentado acusaciones formales en su contra. Esta despiadada decisión, tomada por el nuevo gobierno, resalta la persistente persecución a aquellos considerados enemigos del régimen. La dictadura en Nicaragua despidió el 2023 y recibió el 2024 con una nueva gran redada contra líderes de la Iglesia Católica, encarcelando a un obispo, trece sacerdotes y tres seminaristas, que permanecen bajo desaparición forzada sin que se conozca alguna acusación formal en su contra. Las detenciones arbitrarias comenzaron el 20 de diciembre con el secuestro del obispo de la diócesis de Siona, Monseñor Isidoro del Carmen Mora, detenido junto a los seminaristas Alester Sainz y Tony Palacios. La mayoría de los religiosos secuestrados pertenecen a la arquidiócesis de Managua, entre ellos su vicario general Monseñor Carlos Avilés y el tesorero de la arquidiócesis, el sacerdote Héctor Treminio. También fueron detenidos los religiosos Monseñor Ismael Serrano, Monseñor Silvio Fonseca, Monseñor Miguel Mántica, Michael Monterrey, Jader Hernández, Gerardo Rodríguez, Raúl Zamora y Monseñor Pablo Villafranca. También el sacerdote de Rancho Grande, Matagalpa, Fernando Calero, el sacerdote de Corinto, Chinandega, Monseñor Marcos Díaz Prado y de la diócesis de Ginotega, el sacerdote José Gustavo Sandino y el seminarista Francisco Castellblanco. La conferencia episcopal de Nicaragua guarda silencio ante la nueva embestida del régimen. Sin embargo, el obispo auxiliar de Managua en el exilio, Silvio José Báez, se pronunció en un mensaje a la nación a través de redes sociales. Este odio de la dictadura sandinista hacia la iglesia es un reflejo de su miedo ante la fuerza liberadora del Evangelio, la luz de la verdad de Jesús y el poder de la oración. Los tiranos son conscientes de que el pueblo nicaragüense ama a su iglesia y a sus pastores y les aterra la existencia de un pueblo consciente y movilizado por la fe cristiana, porque es un pueblo crítico, libre y sujeto de su propia historia. La relación entre el gobierno dictatorial y los líderes religiosos se torna cada vez más tensa. La pareja criminal Ortega Murillo muestra un evidente odio hacia aquellos líderes que buscan exponer la realidad del país a través de la fe, revelando así que su interés no es el bienestar del pueblo nicaragüense, sino su propio beneficio. Este preocupante episodio es solo uno más en la serie de ataques contra la libertad religiosa en la nación. Hablar de la situación en Nicaragua y de esta persecución a los sacerdotes católicos que ha ido en aumento en las últimas semanas del año 2023, en ese sentido, al menos desde el 20 de diciembre del último año hasta el día de hoy, hay cerca de 20 nuevos sacerdotes que fueron detenidos por el régimen de Ortega allí en Nicaragua. Esta persecución que no abarca únicamente a representantes de la iglesia, sino que también, bueno, hubo maniobras contra ONG, inclusive contra la organización de la Cruz Roja que ha tenido que abandonar el país, universidades, medios de comunicación que prácticamente ya no existen allí en Nicaragua porque no pueden trabajar con independencia, no existe prácticamente la independencia allí en el país. Y es por todos estos ataques constantes de estos criminales que el Papa en varias oportunidades se ha pronunciado con mucha preocupación al respecto. Esta crisis antirreligiosa cada día se prolonga más y cada vez son más los líderes católicos, cristianos y evangélicos detenidos sin motivos válidos. Estos dictadores desean mantener al pueblo nicaragüense oprimido a como dé lugar, demostrando su poderío en contra de todo aquel que se oponga a unirse a sus filas del mal. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede nos cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. Excelencias, señoras y señores, detrás de este cuadro que he querido esbozar brevemente y sin pretensión de ser exhaustivo, se encuentra un mundo cada vez más desgarrado. Pero sobre todo se encuentran millones de personas, hombres, mujeres, padres, madres, niños, cuyos rostros no son por lo general desconocidos y que con frecuencia olvidamos. Por otra parte, las guerras modernas ya no se desarrollan solo en los campos de batalla delimitados ni afectan solamente a los soldados. En un contexto en el que ya no parece observarse una distinción entre los objetivos militares y civiles, no hay conflicto que no termine de algún modo por golpear indiscriminadamente a la población civil. El descaro de la chamuca Rosario Murillo es realmente sorprendente. Esta criminal niega rotundamente que en Nicaragua haya persecución religiosa, cuando todo el mundo sabe la realidad de lo que realmente sucede en el país centroamericano y pese a que tienen encarcelados a más de 18 sacerdotes encarcelados sin razones válidas. La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo negó la persecución religiosa contra la Iglesia Católica en Nicaragua, pese a que mantiene encarcelados a 18 sacerdotes en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. En su acostumbrada alocución de ese mediodía, Murillo leyó un poema escrito por Edwin Moncada en el que justifica la persecución contra la Iglesia. Insistió en que quiere la paz, desarrollo y un cambio de pensamiento para dejar atrás el derrumbe moral o espiritual. En Nicaragua, la dictadura sandinista ha ejecutado 740 ataques a la Iglesia Católica desde el 2018 al cierre del 2023, entre detenciones arbitrarias a sacerdotes y dos obispos, así como la prohibición de más de 3.000 procesiones en Semana Santa. Solo en el año 2023 se registraron 275 agresiones a la Iglesia Católica. La norma es que los individuos deben responder por sus actos ante la ley, así sea en Roma o España. Sí, en la España del querer hay 33 sacerdotes, no de lo bello, que asoman en la cárcel y no por rezar el ángelos al amanecer, o en Estados Unidos o en Chile y nadie se asombra. Ah, pero si es en Nicaragua se rasga la vestidura. Siempre sucede así. Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa. Por siglos y por las arcas abiertas se han creído sobre las leyes y algunos jerarcas hasta por encima del rey de reyes. Nos vemos en el próximo reporte.